y servicios públicos municipales nos acompañó el ingeniero Carlos Hermino Barrera Jure él es el director de servicios públicos municipales iniciamos con el tema de los cementerios y luego con una nueva modalidad que pretende implementar SPM esto es la recolección de basura y también el sistematizar este tipo de formas sobre todo en el centro histórico donde comentábamos que el comercio baja la cortina y dejan toda la basura a la puerta de los comercios en la noche claro el turista cuando llega a Mérida cuando se hospeda en un hotel y sale a conocer a la ciudad de manera nocturna tiene que sortear bolsas de basura en esa zona él admite que el centro histórico está hecho un muladar en muchas zonas no se ha lavado, no se ha arreglado y pretenden cambiar esa imagen de la ciudad de Mérida sobre todo en el aspecto nocturno bien muchas gracias y saludos en esta mañana de viernes es viernes ya 16 de julio del 2010 le agradezco al ingeniero Hermilo Barrera Jure director de servicios públicos municipales el que nos acompañe en esta mañana aquí en Radio Fórmula Zapote va a contar una historia acerca precisamente de cómo le ha ido cómo le fue en un asunto relacionado con el tema de los cementerios y luego abordaremos otros asuntos relacionados también con servicios públicos municipales una dependencia que carga con el peso de muchas de las cosas que ocurren en la ciudad de Mérida y bueno hay que también comprender que recién acaba de iniciar este ayuntamiento de Mérida llevamos pues 16 días precisamente 16 días de que está en el cargo Angélica Araujo Lara ingeniero de entrada bienvenido muchas gracias Hermilo Barrera muchas gracias muy buenos días Zapote bueno la historia es decir hace 6 años falleció mi padre y antes había aquel comercial de que paga ahorita y muérase después ya había comprado su terrenito allá en en el cementerio general luego primero mi madre y luego cuando sacaron a mi madre no hubo ningún problema van a enterrar al señor sí como no no hay ningún problema esta semana pues precisamente hoy es una semana tuvimos una tragedia en la familia falleció una sobrina en México en un accidente la trajeron acá y la mamá dijo no pues que se meta con su abuelito pero nos llegamos las sorpresas de ciertos cambios que hay que creo que apenas hace unos dos años entró este relajo y el descontento no solo es mío sino de mucha gente que estaba inclusive arreglando sus de sus problemas de por sí poder enterrar a un cristiano es un problemón de papeles y de líos y vueltas oye que una señora que le faltaba no sé qué letra y del cementerio general tuvo que regresarse a Xoclán y bueno la cosa es y luego el registro civil y el registro civil también tiene su parte en esto su partecita en esto entonces resulta que quiero meter a mi sobrina y me dicen no, no se puede porque la tumba ya es del gobierno como del gobierno le digo yo sé que mi papá la compra a perpetuidad sí pero no se la heredó a nadie señorita perdone pero yo creo que el 80% de los yucatecos no tenemos ni la cultura ni tenemos que heredar los que con trabajo comemos que vamos a heredar nuestras miserias y nuestras deudas muchos no tenemos testamento ni sabemos que hay que heredar la tumba de un pariente pues así está la ley bueno y que tengo hay tres caminos me dice el primero o paga usted 580 pesos como si fuera tumba nueva hace usted un juicio judicial para que entre sus hermanos recuperen la tumba o compra usted otra vez la tumba nueva que cuesta 6 mil pesos o sea la misma mi padre al señor no lo podemos sacar mientras tanto el difundito esperando esperando es lo que le digo oiga señorita y mientras que hago pongo en la sala a mi sobrina mientras se arregla esto que hago le digo este pues hay que pagar esto y no hay otra cosa en esos momentos que uno está en una tragedia de dolor es cuando llegas a la comisión de luz que te llega el recibo recargado llegas allá te hablan tan bonito de matemática a las muchachas que hasta pagas y pagas más y sales corriendo así nos pasó en el cementerio claro que quiero aclararle que las empleadas tanto las licenciadas del Xoclán como las empleadas del cementerio se portaron muy amables y todo pero otra cosa la mafia de los albaniles que hay allá antes yo llegaba con mi latita y mi brocha quería yo pintar la tumba de mi mamá o de mi papá y lo hacías y la dejabas bonita ahora que ya no cuando tú llegas dice señor usted no la puede pintar toca en la campana como si fuera lucha libre y ahí te llega un tipo que te dice por cuatrocientos quinientos así te pinto la tumba y usted me tocó a mí y usted me tocó a mí ni modo yo sé pintar aquí traigo mi lata aquí traigo mi brocha lo siento aquí así se maneja esto o sea que viene siendo un atraco el cementerio para mucha gente humilde se dice que eso de la perpetuidad que ya no existe que el señor Bojor que siendo presidente quiso meter una especie de predial predial que cada quien que tuviera su tumba pagara al año un predial pero como eso si lo anunciaron y la gente se puso el brinco pues no procedió el predial del cementerio entonces hasta tienen eso lo dicen las muchachas pregútenle tienen un diploma grandotote que dice por ser una empresa creativa claro están fregando creando a la gente en cada rato problemas inventaron esto de que pues que el dueño ya no es dueño de cómo va a ser que mi papá muerto va a cobrar por renta mucha gente pero es mucha la gente inclusive las funerarias este nos dicen que no se debe cobrar eso que está pagado pero pues ahí usted digamos cómo está quién lo inventó seguro que fueron los diputados eso estoy seguro ingeniero ustedes tienen administración de los cementerios si la dirección de así es la dirección de servicios públicos municipales tiene su cargo entre las distintas áreas sustantivas la administración de los panteones en la ciudad de Mérida hay cinco en la ciudad ¿qué es te de y ahora È vamos изб y Gracias.